Algunas personas que han ido ya pensaron cosas que yo pienso Algunas personas que han ido ya sintieron cosas que yo siento Pero ninguno que yo, pero ninguno que conoció Pero ninguno que quiero escuchar Te grito en el corazón Pero ninguno que quiero escuchar Te grito en el corazón La magia para mí es eterna A través de tus ojos La magia para mí es eterna A través de tus ojos La magia para mí es eterna A través de tus ojos La magia para mí es eterna La magia para el viso yo La magia para el viso yo La magia para el viso yo Y algunas personas que admiro te conocieron Y otras que no admiro también Y obviamente estallaron con vos Y obviamente estallaron Si dices alguno no pudo escuchar El ritmo de tu corazón La magia para el viso eterno A través de tus ojos La magia para el viso eterno A través de tus ojos La magia para el viso eterno A través de tus ojos La magia para el viso eterno 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 La magia para el viso eterno